Presidenta, compañeros, muy buenas tardes. Una nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma. Diputados, compañeras, diputados, diputados y diputadas, de esta decimoséptima legislatura del Congreso del Estado, al público en general y a la gente que nos sigue desde las redes sociales, me complace saludarlos y proponer perpetuar ese pensamiento decretado por el célebre jurista y expresidente de los Estados Unidos de América, Franklin de Roswell, con el cual se expone a una dura realidad que revela la importancia del cuidado y protección al medio ambiente y que, de no atenderse con responsabilidad, traería como consecuencia daños de imposible reparación al medio ambiente de nuestro Estado y que además afectaría a nuestras generaciones futuras. Hecho que no pasa desapercibido por la que es suscrita mi calidad de Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de este honorable Congreso, pues el manejo de los residuos en nuestro Estado genera un incremento desmedido de la producción de todo tipo de desechos y en la propagación de basureros clandestinos que afectan directamente al suelo, subsuelo y cuerpos de agua de nuestro territorio. Quiero compartirles que aproximadamente el 52 por ciento de los residuos que generamos son orgánicos y lamentablemente sólo el 1 por ciento de estos se vuelve composta. El 34 por ciento de los residuos que son susceptibles a ser valorizados como el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, los metales, pues sólo se recicla un 4.5 y todo lo demás de nuestros residuos están llegando a los rellenos sanitarios y gran parte a los basureros clandestinos o basureros a cielo abierto. Esta es una gran problemática que tenemos, que ya tenemos que atender, que está dañando a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. De ahí sale la importancia de la implementación de los sistemas de manejo ambiental propuesta con la iniciativa En Cita. Pues esto nos permite una mejor gestión en el manejo de nuestros residuos y reforzaría de manera adecuada la correcta educación ambiental, permitiendo la reducción en la generación de nuestros residuos. También, permitiendo una separación correcta, la reutilización y el reciclaje de estos. Es decir, que los referidos sistemas de manejo ambiental representan una de las mejores herramientas en contra de la generación desmedida de nuestros residuos. Y también, representa la reducción de consumo de bienes y servicios y la optimización de los recursos en nuestras oficinas. En este marco, los referidos sistemas de manejo ambiental son propuestos para su aplicación en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como en los órganos autónomos, los municipios y demás dependencias señaladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Lo cual es congruente con el correcto ejercicio de hacer gobierno de esta decimoséptima legislatura. Pues para poder exigir a los ciudadanos un correcto manejo de sus residuos, primero debe predicarse con el ejemplo. Por otro lado, quiero agradecer públicamente la valiosa participación de los compañeros que integran esta comisión. El diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, la diputada Cintia Yamilé Millán Estrella, el diputado Ricardo Velasco Rodríguez, la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach y nuestra diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Así como el cuerpo jurídico de este honorable Congreso, quienes con su valiosa aportación hicieron posible proyecto que hoy se presenta. Los invito, compañeros, a empezar a reducir nuestros consumos aquí desde el Congreso, a pegarnos a estos sistemas de manejo ambiental, a separar nuestros residuos y pues ya no seguir dañando nuestro medio ambiente. Es cuanto. Muchas gracias. Aplausos